Creo que vino, venimos dos años consecutivos donde las cosas no salían, muchos cambios de entrenadores y hoy creo que más allá de lo que puede llegar a pasar el domingo, creo que Vélez hizo un muy buen torneo a ver, no es porque está en la final, sino por cómo venía, creo que se logró una tranquilidad los chicos traen una confianza terrible, los dos últimos partidos, tanto cuarto como la semifinal se jugaron con 10 jugadores los casi 80 minutos del encuentro y eso habla de la confianza y la unión del grupo no dan una pelota por perdida, a la hora de jugar tienen con qué, el otro día con Argentinos las mejores situaciones de gol las tuvo Vélez y después en los penales también lo pudo ratificar Sí, buenísimo, mirá, justo hablábamos en la previa a Leán con Daro en estos días que además sacó a dos candidatos, vos decías recién, Automba y Argentinos, dos protagonistas y vos creés que no fue una sorpresa tenerlo ahora a Vélez en la final, o sea, que se venía sosteniendo este trabajo y que llegaron a competir hasta lo más alto Sí, a ver, obviamente para todos futboleros y para los hinchas no porque siempre lo queremos ver en la final eso está claro, pero para todos futboleros decían que Vélez era imposible no nos olvidemos que cuando arranca esta diligencia y cuando arranca este técnico Vélez pierde 5 a 0 con River, entonces de esos golpes se salen con trabajo y con mucho apoyo hacia los jugadores y con tranquilidad a veces uno cuando te tocan esos resultados decís, bueno, ahora sí, levantamos nunca más y a veces esos resultados te hacen poner los pies de la tierra donde hay que agachar la cabeza trabajar 10 veces más y creo que lo que logró el cuerpo técnico que llegó fue eso darle tranquilidad y a su vez potenciar muchísimos jugadores